Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Y ahora tengo que marcar Y será mejor Seguir nuestra soledad Ya hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No supras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero encontrará Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Pero que tú me das Y volveré A tus brazos pares Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Nuestro amor renacerá Sinceras brillarán Lamentar Es el amor que me da